El Primo El Primo Is here Ready for Battle They say They say They say I'm done ¡Primabond! ¡El primo! ¡Suscríbete! 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 ¡Unleashing Quotamate Power! ¡Suscríbete! 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 ¡Last werekt! ¡Suscríbete al canal! ¡El Campeón! ¡El Primo! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡Razmundo Cruel! ¡El Primo! ¡Razmundo Cruel! ¡Razmundo Cruel! ¡Razmundo Cruel! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!